Cuatro ferias que tenemos especiales en el año y bueno, vamos a ver cómo viene, el clima viene espectacular, calculo que el turismo también va a estar bueno y la gente de Paraná que siempre acompaña, vamos a funcionar bien. Vamos a ir recorriendo la carpa y vamos a ir observando, Carlos, qué es lo que se puede encontrar aquí. Bien, bueno, se pueden encontrar productos de cerámica, de metal, cerámica de gres, por ejemplo, que es una modalidad de cerámica mucho más dura, especial, bueno, mates y bombillas, de metal, los mates también va a haber tallados, joyería tradicional, hay gente, bueno, desde Santa Fe, el chico desde Paraná, la señora también de Santa Fe, hay de distintos lugares, hay de Formosa, de Buenos Aires, de La Pampa, de Córdoba, está bastante surtido, diríamos, la variedad de mercaderías, hay trabajos en cuero, cinturones, mates en asta, hasta y metal, que también esta gente viene de Córdoba. ¿Y cómo se contactan con ellos para que sean parte de la feria de artesanos? Claro, nosotros tenemos, primero que en las distintas ferias que viajamos, los que viajamos de acá, de nuestro grupo de artesanos, del centro de artesanos, vamos conectándonos con otras personas, según las mercaderías que tengan, vamos eligiendo los productos más lindos y variados como para que la gente pueda venir y disfrutar, diríamos, variedad de otros lugares, no siempre lo mismo que sea de acá, ¿no es cierto? Tenga variedad en año a año, en la muestra que vaya cambiando. ¿Cuál es el horario para poder visitarla? El horario es de 9 de la mañana a 10 de la noche, hasta el lunes, el lunes inclusive. ¿Y aquí además se encuentran con el mismo artesano, el que realizó lo que está exponiendo, puede contarlo y explicarle de qué se trata? Claro, acá lo ideal es que, diríamos, nuestra idea como centro de artesanos siempre fue defender, diríamos, la artesanía en el sentido de la producción lo más manual posible, eso no quiere decir que no se puedan utilizar maquinarias, diríamos, porque obviamente un motor se puede usar, el motor solo no hace nada, uno tiene que estar trabajando sobre la pieza junto con el motor para poder terminarla, ¿no es cierto? Entonces, destacar por lo general lo que es artesanal, no permitimos desde ningún punto de vista ni la reventa de productos que se compren en Buenos Aires y se vengan a vender acá a la plaza, ni tampoco, por ejemplo, los productos que no tengan mucha hechura de manualidad, por ejemplo, comprar una remera y pintarle una cosita, no es una artesanía, porque no hay una transformación del material en sí, diríamos, sino que es una modificación a algo que ya existe. Los precios aquí, ¿hay variedad de precios? ¿Hay distintos modos de pago? Sí, hay variedad de precios en cuanto, diríamos, porque hay distintos puestos de cuero, hay distintos puestos de metal, diríamos, trabajamos con, algunos puestos trabajan con tarjetas de crédito y con débito, diríamos, la mayoría de los artesanos ya casi tiene, diríamos, el sistema de crédito. Lo que quería contarles también era que, bueno, nosotros, este año nosotros pertenecemos al Centro de Artesanos de Paraná, que tenemos un local en Carro y 9 de Julio, en la Casa de la Cultura, y, bueno, este año trajimos un institucional. Sí, bueno, acá nuestra Mari Troncoso, nuestra artesana de telar, está trabajando, haciendo lana, hilando lana. Ella, bueno, es compañera nuestra del Centro de Artesanos, que les contaba, tenemos un institucional donde trajimos mercadería de todos los artesanos, incluso los que no vinieron a la feria, también están acá en la plaza con nosotros, y, bueno, se van a turnar para atenderlo. Y, bueno, el horario que nosotros tenemos en la Casa de la Cultura es todos los días, de 9 a 1 y de 5 a 8. Todos los días de la semana, menos el domingo.